Hoy tenemos en Data Universitaria, en este lunes, estos títulos. La idea es pensar qué hacemos con estos medios de comunicación. Rincón estuvo en Córdoba. Omar Rincón dio una conferencia, Periodismo y Comunicación, en contextos emergentes en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, junto a los SRT y a la Fundación Friedrich Ebert. El profesor y consultor en Comunicación para América Latina realizó también un conversatorio junto a la decana Mariela Parisi la profesora e investigadora Mónica Viada y el presidente del directorio de los SRT, Manuel San Pedro. ¡Bienvenida a los estudiantes! Compromiso Social Estudiantil, programa coordinado por las Secretarías de Extensión Universitaria y de Asuntos Estudiantiles de la UNC, comenzó el año con una presentación en el comedor universitario y la presencia de los Caligaris. La banda cordobesa apadrina el programa y acompañó el almuerzo de Bienvenida a los Ingresantes. El acercarle la proximidad y de venir al interior... Más universidades populares. Con la presencia del rector Hugo Lluri, se puso en marcha la Universidad Popular en Marul. Con morteros Marul y Zacanta, la suman 19 las universidades populares inauguradas. El rector Hugo Lluri viajó este viernes a las tres localidades del este y noreste de la provincia de Córdoba. Contra la violencia de género. La UNC y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Córdoba firmaron un convenio para profundizar procesos de sensibilización y capacitación continuos sobre violencias de género en el sistema educativo formal. El acuerdo suscripto se inscribe en el marco del programa previsional de prevención de las violencias de género en el ámbito educativo, escuelas libres de violencias de género y establece el desarrollo de capacitaciones en la provincia destinadas a docentes y directivos de escuelas públicas y privadas de Córdoba durante el año 2018. El futuro en los medios masivos. Un panel integrado por profesionales de la comunicación y coordinado por Manuel San Pedro, presidente del directorio del multimedia SRT, se abordó el tema de la tecnología, sustentabilidad económica y prácticas comunicativas. La disertación se desarrolló en la Facultad de Ciencias de la Comunicación en el marco del conversatorio con la presencia de Omar Rincón.